Ayer, por uno de tus besos me moría Creía en todo lo que te quería Buscaba en tus palabras la respuesta para todo lo que yo no entendía Hasta ayer, confiaba en lo que el corazón decía Que tú serías mío de por vida Hasta que me di cuenta que esa dulce mentira Como todo tu amor no existía Y tuve que curarme mis heridas Alimentarme con mi rebeldía Esperando este día Volviendo a la vida Y volveré a creer No importa si tú y yo, si volverá a voler Una y otra vez Volvería a creer Mañana no es culpable del H Y volveré a nacer No importa cuántas veces yo remasteré Por amor me Porque se voy bien Mañana no es culpable del H Ayer 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 Pasó, se fue, aunque yo no lo quería Pero qué buenos golpes da la vida Que me hace comprender Que el pasado es pasado Y como todo el amor Un día terminé Un día terminé Y tuve que curarme mis heridas Alimentarme con mi rebeldía Esperando este día Volviendo a la vida Y volveré a creer No importa si tú y yo, si volverá a voler Una y otra vez Volveré a creer Mañana no es culpable del H Y volveré a nacer No importa cuántas veces yo remasteré No importa cuántas veces yo remasteré Por amor me Porque se voy bien Mañana no es culpable del H Y volveré a creer Y volveré a nacer Y volveré a querer Mañana no es culpable del H Creería en todo lo que te quería ¿Vkę? ¡Gracias!